La eliminatoria del voleibol masculino dejó buenas sensaciones, experiencias y excelentes resultados para el entrenador y también para los jugadores de la selección Tuluá. Kenneth Zanabria dice cómo fue la actuación en la competencia y los equipos que enfrentó para clasificarse a los departamentales. Muy buenas las eliminatorias, equipos de muy buen nivel, gracias a Dios podemos pasar a la buena aventura. ¿Qué balance le deja, qué experiencia le dejó? Aunque podemos seguir entrenando muy fuerte, el último equipo con el que jugamos que fue Anselmanueo, fue un rival muy duro en el último partido para clasificar. Para lograr conseguir el cupo a los juegos tuvieron que trabajar constantemente y dejarlo todo en cada entrenamiento. Trabajamos diariamente todos los días, de 3 a 6 de la noche. La meta principal ahora para la selección Tuluá son los departamentales del presente año y para llegar con una buena carta de presentación al campeonato, cada fin de semana jugarán amistosos y fogueos contra equipos exigentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!